Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de podcasteando, episodio número 6 con un invitado de lujo y Eusario Marketing, bienvenido a esta humilde casa y recuerden que violando se entiende la gente, así que vamos a aperturar con una buena cerveza por favor, yo sé que estamos aquí y empecemos Me gusta, me gusta, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio, nunca he estado en un podcast la verdad, pero bueno, listo para tus preguntas No, tranquilo, estamos aquí, esto es una conversión tranquila, así que vamos ¿Qué te motivó a iniciar en redes sociales? Muy aparte que el señor es marquetero y por ende tiene que saber temas de redes sociales pero, ¿cómo te metiste en esta onda? La verdad, me motivó ver a otros tiktokers que hablaban de lo mismo que yo quería hablar marqueteros también, tiktokers de España, de Argentina que hablaban acerca de cosas que yo también sabía, de cosas que yo ponía en práctica a veces, yo la verdad es que nunca estudié marketing, estudié comunicación empecé a trabajar en marketing porque no había más en un medio de comunicación, me meto a encontrar como community manager luego fui aprendiendo en agencias de publicidad, en agencias que pasaban pero, siempre, el sentido común y lo que iba aprendiendo se iba juntando y había cosas que en mi cabeza hacían click y yo decía ok, este es así, este es asado y cuando leí artículos acerca de lo que yo pensaba o sea, de lo que yo decía por sentido común decía, chuta, yo sí entiendo un poco de esto, ¿no? o sea, es algo que yo también puedo enseñar y lo primero que yo quise hacer es ayudar a personas que estaban en la misma situación que yo estoy estudiantes de comunicación que prácticamente salen a, salen al mundo sin oportunidades laborales porque todos saben que para entrar a un medio de comunicación primero te ven, primero desde que universidad eres, ¿no? entonces, yo, bueno, yo dejo Universidad Guayaquil y la verdad es que la universidad más abajo está en ese ranking, exacto entonces, chuta, muchos compañeros míos de universidad se tuvieron que dedicar a otras cosas y, por así decirlo, el marketing creo que es una rama de la comunicación necesitas saber redactar muy bien para ser marketero porque sin ese storytelling, si no te especializas como copywriter prácticamente no haces nada y no das ese click, ¿no? que necesita el marketing entonces yo dije, quisiera yo enseñar a personas que están en la misma situación que yo a poder tener más no más impresos, sino un cargo un cargo, ¿no? un cargo en lo que de verdad les apasiona o algo relacionado a lo que estudiaron por lo menos entonces, ah, bueno, y también lo que me motivó es que yo quería sacar un curso pero yo dije si nadie me conoce si nadie sabe a lo que me dedico si nadie sabe lo que tengo para enseñar nadie me va a dar como un curso o sea, tal vez el primero que es puede que es por ahí algún amigo que me conozca algún familiar pero hay personas que bueno, incluso cuando comencé con las primeras TikTok hay gente que conocida mía que no sabía que yo trabajaba por ejemplo en publicidad entonces eso me ayudó bastante en vez de decir sabes que no, tengo que comenzar a subir contenido de lo que yo hago a mi cuenta porque la gente me conozca y conoce que es lo que hago wow sin lugar a dudas ha sido un viaje grande que emprendes porque yo creo que en el momento de la cuarentena lo que hizo fue sacar la mejor versión de nosotros al vernos encerrados algunos sin fuente de trabajo porque obviamente la pandemia mató muchos emprendimientos con empresas y la gente se quedó sin trabajo a experimentar cosa que pasó por ejemplo aquí con Milano FM pero ¿qué pasó o qué sentiste al momento de ese primer video viral? Chuta o sea la verdad es que siempre confié en mí mismo pero los primeros 10, 15 videos la verdad es que no no tuvieron mucho éxito ¿no? pero porque literalmente ¿por qué no tuvieron éxito? porque no era yo ¿querías montar un personaje? sí no no tanto eso yo copiaba los videos digamos yo copiaba mucho los formatos de otros tiktokers hablaba casi lo mismo yo decía bueno esto es de funcionar imagínate si ya lo hizo otra persona que no esté equivocado obviamente porque siempre hay que tomar referencias de otro creador de contenido pero no era yo cuando comencé a ser yo y hablar de las cosas que yo había hecho de las estrategias que yo que yo había creado como por ejemplo el primer video que se hizo era el mío fue de una acción que hicimos en Fernández que es una empresa que yo trabajo donde no sé si tú te acuerdas de una lluvia que hubo el año pasado de la pareja en Sarchipapa exactamente fue una lluvia super super heavy Guayaquil se convirtió en Veneza bueno siempre pero esa lluvia particularmente yo me acuerdo porque con mi papá nos quedamos botados casi llegando a mi casa por la 25 de julio y se nos apagó el carro y se está haciendo un dogo por otro nivel entonces al siguiente día que iba a la oficina lo primero que veo es una foto a esta pareja y yo le dije a mi jefe le digo sería chévere entrar a Twitter porque yo la voy a Twitter y que Fernández le responda a esta pareja ¿sabes que te invitamos por su por tu autenticidad? bueno para los que no tengan contexto era una pareja que estaba comiendo una Sarchipapa pero literalmente el agua le daba hasta aquí o sea hasta el torso entonces la foto se hizo super viral yo le dije sería increíble que Fernández le responda porque en ese tiempo estaba muy de moda bueno ella venía es una moda que ya tiene dos años por lo menos que las marcas sumanísimas un poco son más humanas y comienzan a interactuar con estas pequeñas tendencias ¿no? entonces se ha hecho una buena idea y me dijo no perdemos nada igual que será unos 10 o 20 dólares de consumo dale aprobado le respondimos a la chica y la chica no gracias que sí muchas gracias por tomar en cuenta pero yo no soy yo la de las fotos yo cogí las fotos y las subí a Twitter yo las subí en Facebook entonces primero no nos aboneamos y después dijimos sabes que esta es una oportunidad para sacar esto adelante lanzamos la búsqueda exactamente lanzamos la búsqueda comenzamos a buscar por todos lados resulta que el chico que había subido la foto era amigo de un amigo mío entonces por ahí nos llevaba el Facebook yo lo contacté primero me dijo que no quería aparecer porque la verdad es que tomaron las fotos como algo normal tampoco es que se querían hacer virales y justo cuando qué sé yo le hagan esas fotos porque las dieron a Facebook yo había alcanzado porque tú sabes que en Facebook se viralizan muy rápido las cosas dependiendo del tipo de contenido se viralizan full o sea dependiendo como tú dices exactamente dependiendo del tipo de contenido tú ya ves que te aparecen 5.000 10.000 30.000 compartidos comentarios bueno parece que este es el caso de esos posts que super virales y el señor borró la foto porque ya no se ve nada de esto porque bueno ellos eran cristianos también y parece que estaban en otra onda y como que a todos les gustó lo que les comentaba entonces cuando algo se hace viral siempre hay comentarios muy desagradables y la verdad es que ellos no querían primero aparecer y yo los convencí no porque nos encanta la autenticidad el amor que refleja la foto y ahí ellos como que bueno está bien chévere entonces nos encontramos que era lo más importante porque incluso en el post que estuvimos buscando a la pareja se sumaron más marcas se sumaron marcas de tacos se sumaron incluso una marca que venden cauchados y vendía estas botas que son para la lluvia entonces que se yo había unas 20 marcas que se habían que se habían juntado que querían conocer a la pareja bueno hasta que logramos que ellos vengan a comer a a la zona para arriba de esa época y literalmente era lleno o sea todo eso es lo que hay lleno de los representantes de las marcas ellos se sentaron les servimos nosotros primero la comida arroz super extra nos regaló moro por ejemplo de ahí este pequeños emprendimientos también sumaron con cupcakes dulces bueno fue un éxito totales de verdad hasta el día de hoy creo que es uno de los posts que más ha tenido engagement en la cuenta de fernández yo creo que llegamos a más de 200.000 personas en un reach algo súper orgánico nunca lo pautamos entonces yo dije había pasado creo que creo que había sido un instante y dije sabes que voy a subir esto a voy a subir esto a tiktok cuando subo el tiktok así literalmente tu ves ese video y no digo que ahora es como que la gran producción porque literalmente soy yo en mi cuarto con un aro de luz o sea no es nada más pero como que me costaba todavía un poco hablar frente a la cámara me da un poco como de vergüenza pero soy subida en el video por el contexto ahí entendí que lo que de verdad quería ver en la gente es es verdad marketing pero contado fácil ¿no? contado simple sin palabras muy técnicas que todos podamos entender o que cualquiera puede entender un caso cualquiera puede entender una campaña cualquiera puede entender una estrategia y sobre todo hablar de estrategias que hacen aquí en el Ecuador y ahí fui encontrando un poco mi nicho a las personas que de verdad se interesaban por mi contenido más o menos qué tipo de videos iba a hacer porque no iba a hablar de todo si no tenía que hablar de cosas que de verdad primero que a mí me guste y segundo que me interesan entonces más o menos eso fue como la búsqueda que tuve que hacer y fue todo un aprendizaje dentro dentro de este aprendizaje muchos de los que iniciamos en cuarentena pum mirando FM se nos hace complicado cuando alguien que sabe nos comienza a decir copywriter que el engagement que el rap y tú te quedas como que ¿ah? no en español por favor entonces aquí un poquito de clase ¿qué significa cada una de esas palabras más comunes en tu trabajo? a ver ¿sabes qué? hay veces que hay literalmente la explicación o la palabra por ejemplo rich alcanza o sea pero no sé por qué es como que cobra otro sentido cuando tú dices rich porque alcanza puede ser cualquier cualquier cosa ¿no? en español pero cuando tú dices rich ya sabes que estás hablando del policial bueno lo que tú nombraste por ejemplo copywriter no es nada más que un reactor ¿no? un reactor puede ser reacción creativa puede ser reactor de copies no solamente de copies puede ser de guionista aquel que hace de la reacción su trabajo que para mí es algo es la médula ósea de de la publicidad saber llegar a la gente con con este con el storytelling ¿no? o sea con el contando una historia entreteniéndote con las palabras gustas porque una cosa es que tú digas qué sé yo ah ya estamos aquí con esta cerveza otra cosa es que tú comienzas a contar la historia de por qué incluiste esta cerveza en este podcast y cómo eso te está llevando a poder mejorar cada vez más este espacio ¿no? o sea ya y por ejemplo ¿qué más nombraste? engagement engagement es la la tasa de interacción por así decirlo que tiene tu contenido puede ser o tu cuenta o sea qué tanto interactúa la gente contigo por lo general el engagement se mide en comparación bueno puedes medirlo en comparación con el alcance de una publicación digamos tu publicación alcanzó a mil personas pero de esas mil personas solamente 10 de no likes entonces prácticamente sería un engagement del 1% entonces o una cuenta por ejemplo que tiene 20 50 mil seguidores pero su publicación es solamente tiene 50 likes entonces tú dices ah bueno a la vez compra seguidores porque eso te da un engagement súper bajo ¿no? para la cantidad de sexo exactamente ratio eso lo aprendí ahora último ratio yo bueno por lo que yo sigo full team yo estoy súper en twitter en twitter no hablo de marketing así que no me siguen no me siguen hablo pendejadas y yo estoy mucho en twitter argentina twitter argentina me parece increíble porque es una comunidad que es demasiado graciosa o sea tú ves los comentarios de cada tweet que se hace virar por allá y tú te cajas de la risa y ratio aprendí que es cuando una publicación en este caso en twitter por ejemplo que se yo tiene tres likes y dos retweets pero todos los comentarios son cinco mil comentarios eso quiere decir que la publicación está totalmente descuadrada y no tiene sentido en absoluto lo que está diciendo y todos los comentarios son o puteadas o gente insultando o gente diciendo qué carajo escribiste entonces eso es ratio ratio es cuando una publicación está totalmente en desventaja totalmente negativa o incluso cuando alguien te comenta algo y ese comentario tiene más likes que tu propia publicación eso le pasa eso le pasa eso es ratio la gente pone ratio y ese comentario tiene mil mil likes y la publicación tiene 20 likes qué decir que algo no está bien ahí otra bueno basado que también dicen los argentinos basado es como cuando alguien te dice la plena sin importancia sin filtros basado eso dice la muchachada también y ahora el cual creo que ha entrado en una etapa de marketing digital y la gente o algunos marqueteros o algunas empresas han querido ver el ecuador pero como que se chocaron porque aún predominaba a los medios tradicionales pero este tema de la cuarentena abrió una puerta y yo leí por ahí en twitter no recuerdo de cuál fue el usuario si quisiera ver esto y podcast lo sabe diga yo pero se hizo un buen análisis o sea se tomó la molestia de hacer un análisis que la pauta comercial de los medios tradicionales comenzaron a bajar en cuarentena y fueron a las redes sociales a los creadores de contenido los canales digitales entonces siento que esta cuarentena se está queriendo subir al tren que en Colombia en Argentina en Chile en Uruguay y en otros países pues está ya en otro nivel ¿cómo ves tú con este antecedente cómo ves tú la comunidad de creadores ecuatorianos en el tema de generación de contenido para marcas? pues que ¿saben qué es? todos los días sale alguien nuevo todos los días sale alguien nuevo y es increíble porque bueno esto de la moda creador de contenido ya existía desde hace 10 años para los youtubers incluso en mi carrera todos querían ser youtubers cuando entramos al primer semestre y ahora con tiktoker todos quieren ser tiktokers nadie quiere ser instagramer creo porque esa red yo soy instagramer y es una cadena de madre exacto nadie quiere ser instagramer ahora la moda de vivir el tiktoker es el tiktoker yo la verdad es que bueno como te comenté creo que tuve un buen live hace como unos 3 o 4 meses 4 meses y ahí estábamos hablando también de los creadores de contenido pero la verdad es que yo totalmente sorprendido porque veo gente super valiosa que sale y siempre como super jóvenes 17 o 18 años ya tienen muchos talentos se expresa super bien un buen lenguaje corporal bueno buena pinta sobre todo y veo que las marcas ya no están poniendo muchas imágenes de stock imágenes de stock son estas imágenes que tu encuentras en en páginas como freebik por ejemplo shooter tú te bajas un modelo te lo recortas le pones tu marca y ya está no por supuesto ahora la gente ahora las marcas de verdad están escogiendo a embajadores a personas como tú y yo chicas chicos como como embajadores de su marca para que ellos puedan servir como una imagen y que las personas se puedan identificadas por fin con alguien de Ecuador porque no sé yo creo que vi hace unos 10 10 años más o menos que apareció este medio que se llamaba Hekiel City bueno hace unos 10-12 años yo me encantaba leer Hekiel City ver los videos también el de Crespo y el de Crespo por ejemplo se paraba por el sur una valla del colegio de Atenas y el man decía chuta pero mira el colegio de Atenas colegio de Chiro pues del sur pues la presión ¿cuánto vale? 90 latas o 50 latas no sé y todos eran rubios pues en la valla chuta todos en la valla el colegio de Alemán pues en la nota podrían irte a cambio y prácticamente totalmente o sea la imagen que proyectaban no era la gente no se identifica no sé si esa valla habrá convocado a personas a que se inscriban a ese colegio pero pero eso es lo que te digo que los grabadores de contenido están haciendo las cosas tan bien que las marcas están fijando en ellos ahora porque antes no antes ¿quién? o sea que tú me digas ahora una cosa es grabador de contenido otra cosa es figura pública celebrity que obviamente ellos crecieron en en televisión y después fueron a las redes sociales pero otra cosa es tu placer de las redes como veo que hay ahora bueno tú tuviste una proyección ahora y prácticamente todos estos chicos la mayoría crecieron de las redes sí yo creo que ojo y aclaro no soy correísta de entrada yo soy paro pero siento que la ley de comunicación de ese entonces de lo que leí alguna vez en un debate que estuve viendo decía que el talento se hacía un comercial de una marca grande que tenía como que seis aquí en el Ecuador tenía que ser con actores ecuatorianos y la gente le chocó porque yo veía por ejemplo no sé si tú recuerdas el comercial de de Colgate que lo hacía este man de Lincoln Palomeque con Karen Villalobos que era una pareja de esposos con niños hacían Colgate y todo eso y luego ver a Juan Carlos Román no recuerdo a la chica que estaba ahí y dos niños y como que que tiro o sea perdías la esencia del comercial tradicional pero al final fue contribuyente eso es cuando la gente que es célebre que nació creció en redes creo que eso fue como el aporte de entrada para los influencers ¿cómo lo ves tú? ¿por la ley de comunicación? no creo no creo la verdad o sea la ley de comunicación creo que tiene sus cosas buenas y el 80% malas pero esas cosas buenas como apoyar el talento de aquí me parece loable o sea en papel la ley comenzó increíble pero ahí como la aplicaban y todos los negociados que habían también como toda ley en Ecuador el papel es precioso pero no puede ejecutarla es otra cosa muchos publicistas se metieron a hartos billetes en la mujer que no digo que estaba malo o sea realmente hayan cosas muy buenas porque ahora escucho radio y la gente dice cualquier cosa y no hay consecuencias pero pero bueno bueno pero eso es otro tema y o sea tú me decías que si tal vez los creadores de contenido estaban un poco más incentivados sabes que no no sé no sabría decirte yo creo que la motivación de los creadores de contenido viene tal vez por otros países donde se aceleró un poco más el trabajo de contenido el creador de contenido es un trabajo México ¿no? y ellos vieron el ejemplo y por ahí se animaron y y un poco decidieron yo también tengo mis mis chistes de escase de risa yo también tengo tengo talentos a actuar incluso youtubers que hacían bromas ¿no? facebookeros que hacían bromas también porque antes antes era full facebook ¿no? la gente veía full facebook y veía full youtube instagram estaba completamente para otro tipo audiencia twitter para otro tipo de audiencia porque poco creaba el contenido salió de ahí y la gente era full instagram y siempre yo digo como como tú como tú te imagino viendo viendo otros ejemplos viendo otras referencias por ahí medios que nos apasionan medios digitales ahí es que crece un poco y obviamente la masificación se debe a que ahora todo el mundo todos estamos conectados todos tenemos smartphones por lo menos por lo menos digo porque ya computadora creo que ya digamos la familia obviamente socioeconómicamente más más baja por lo menos tiene un celular en la casa ahora que todos están obligados a clases virtuales etc y creo que esa democratización de de los espacios porque antes era eh radio televisión y ya y por ahí internet pero tal vez no no era un espacio donde tú ibas a a divertirte si no más bien qué sé yo ver que estabas con tus amigos etc pero no va a ver no va a ver este a otros creadores de contenido creo que desde que desde que se democratizó un poco más todos estos espacios y ya todos cualquiera puede subir un video y hablar de lo que quiera ahí es que salen estas personas que dicen yo está a mí se viene con este video me dicen si sigo y si y si hago esto mi profesión incluso yo tengo varios colegas que se dedican a eso a no para marcas sino para o creadores de contenido influyente que quiere trabajar con marcas modelos como manager exactamente y ellos como que te dan tips a esquemas nada de esta forma puede hacer este tipo de contenido como hacer tu portafolio para que las personas te paren bola etc como ves a tiktok todos los temas estamos aquí los que están viendo los que van a escuchar tanto en spotify google podcast apple podcast y todas las plataformas donde estamos tiktok es como una droga a mí me ha pasado que 11 y media de la noche ya no voy a dormir y media hora hasta que me des sueño no ver detox cuando te das cuenta 3 de la mañana 4 de la mañana como se te va el tiempo en tiktok como lo ves esta plataforma la verdad super sólido porque creo que al ser una empresa que obviamente viene de china y ahorita creo que son los reyes del mundo en economía no se van a dejar jamás vender por o sea comprar por nadie entonces en su momento digamos Vine quebró porque la compraron YouTube también la compraron entonces es como que todo siempre ha estado en manos de los mismos y tiktok creo que llevó un poco a incomodar a muchos sobre todo a a Mark Zuckerberg porque él es el que tiene un poco el dominio ¿no? en Facebook tiene tiene Instagram tiene WhatsApp ahora con el metaverso y a partir de de todo de todo el alcance que nos ha regalado tiktok porque es muy fácil crecer crecer por allá y no tanto en Instagram por ejemplo es mucho más difícil pero todo el alcance que nos ha dado todos los los likes que son pagados te pueden donar bueno no aquí pero por ejemplo en Europa en Estados Unidos puedes monetizar tus videos por millones de reproducciones te dan una cantidad creo que eso ha llegado bueno como te digo a incomodar por ejemplo a Insona que creo que es como un poco la competidora principal y ahí tal vez YouTube también y ellos están haciendo como que lo posible para seguirlo un poco el ritmo o sea pero no dudes que de aquí a mañana tiktok se convierte en la de aquí cinco años tiktok va a ser la red social que esté primero yo considero yo considero que mi punto he visto que me encanta consumir redes pero el peor de todo este tema de videos cortos filtros es snapchat claro snapchat sacó las historias de 24 horas muy aparte del contenido que también se borraba en 24 horas instagram lo copió si lo copió vino tiktok que compra musically que era como buy y hace que ese crecimiento orgánico sea orgánico que te puedas anunciar con un pinche video que te haga 100 y no te viralizas y snapchat es muy fuerte en estados unidos y en latinoamerica por ahí brasil por ahí colombia es más snapchat que estamos unidos todo el mundo es snapchat y todos son whatsapp si no hay meses hay meses pero aquí viene la pregunta crees crees que el jugador esté preparado como para ser centro de atención de todas las redes sociales porque por ejemplo en youtube había youtube mexico youtube brasil porque obviamente brasil es un mundo aparte youtube argentina y youtube chile en las noticinas de youtube tiktok solo tienen en latinoamerica solo tienen en mexico facebook hay en argentina hay en brasil y en mexico la parte latinoamerica obviamente sucede que es en silicon valley entonces consideras que deberíamos tener sedes de estas redes sociales aunque el público o los creadores no sean tan tops como en otros países si deberíamos tener sed bueno yo creo que no sé si te dan que considerarte como un país que sea como la capital de la creación de contenido pero sería increíble lo que haya ese apoyo porque a veces he escuchado que la gente se queja porque o sea tú te esfuerzas tanto haciendo contenido y tiktok no tal vez no te dan no se ni un gracias ni o en el caso de youtube también hay gente que se esfuerza muchísimo y solamente son desgracias porque te conectan los videos todo el tema de copyright sería increíble que que aquí en Ecuador haya una oficina de tiktok y no solo de tiktok también de de hitbook o sea creo que facebook también tiene un gran futuro por delante con con el metaverso sería increíble no sé si si está en plan para estar en corporaciones sobre todo sobre todo por el panorama del país no creo que es un poco negativo o sea yo te hago la pregunta porque si bien es cierto México es una de las capitales de generación de contenido de franquicias noveleras de programas de tradición al final no es si bien es cierto la población de México es mucho más grande que algunos países de América del Sur la parte sur de este continente pero al final toda esa gente que está desde Venezuela hacia abajo no se siente representada porque al final si quieres hacer un reclamo si quieres hacer una impugnación te toca hacerlo por los medios digitales porque esperanza de ir a a la oficina de tiktok o algo hacer un reclamo hacer un físico esas cosas no lo vas a hacer y la cultura de América del Sur es muy diferente a la cultura de América del Norte por más hermanos latinos que seamos por más idioma universal que tengamos nuestras rentas son potables entonces ahí te pregunto ¿Valdián Le Pérez tiene una oficina aquí en América del Sur? claro yo digo como Ecuador obviamente como güey ecuatoriano que todo sea en nuestro país pero hablando de América del Sur creerías tú que sería muy conveniente porque Brasil tiene su oficina pero Brasil es un mundo aparte porque hoy hablan portugués y tiene como 70 millones de personas entonces ella es un mundo aparte pero además sería fascinante increíble que por fin se tome se valore de verdad porque creo que puede ser una industria emergente aún la persona de contenido o los tiktokers tal vez no sea como por ejemplo veo que en México está mucho más desarrollado con este tema y por allá en el que se yo en México incluyeron los tiktok awards y seleccionaron más tiktokers de esa de esa región de la región o sea de hecho todos los ganadores que nominan el tiktok award todos eran verticales a ninguno era que exactamente entonces como aquí tal vez todavía nos limitamos un poco el alcance a nuestro medio los tiktokers son conocidos pero aquí en cambio tal vez hay tiktokers que son conocidos en toda la región por ejemplo hay uno que habla acerca de las series se llama Ibarrex ah Ibarrex claro y él es súper conocido en toda la región en Sudamérica Centroamérica tal vez ellos son como un poco más propensos porque incluso en el caso de YouTube cuando te llaman para series originales de YouTube o sea llaman más a los que son de su camada a los que son del argollo sería bacán que aquí en Ecuador también haya como ese team como que solo enchufe que ellos hacen el Grinch 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 es una serie de YouTube original pero que tú che de films pero también enchufe tuvo que también hacer sus conexiones por otras regiones porque prácticamente o sea eran de Ecuador pero ya creo que hay gente que dice que sea que son de Ecuador algunos hay otros que piensan que todos hablamos como Serrano también con el Chuf que hace fue ese tuvo full este tuvo full el dance no el Chuf es uno de los de enero ahí creo que es una de las páginas que más tiene seguidores tiene 25 millones de seguidores y 50 en todas las redes que recibe es la otra vez estaba viendo incluso el documental yo me quedé así como que y me sentí identificado cuando pasó este tema de los chavis que te comenté por internos y dije wow todo el mundo feliz pero nadie sabe lo que pasa dentro del casa nadie sabe el infierno nadie sabe el infierno yo le quise como que wow yo considero unos que los sigue de full a enchufe y wow cuando me enteré que habían actores pero por amor a veces casi que no y unos pocos unos pocos se repartían se repartían el buen billete que comenzó a llegar porque fue un boom como te digo facebook bueno no solo en esa época porque por ahí lo sigue haciendo con algunos que te viraliza full pero en esa época creo que como no había esta restricción del alcance los videos los clips se hacían super virales y en una hora ya llegaban a los millones de millones de reproducir sus videos yo yo creería que que el problema de los algoritmos de instagram y de facebook se ven afectados con tiktok porque la gente quieran o no pasa más en tiktok que en instagram o en facebook es no si hay una noticia ni siquiera vamos a facebook van a twitter a ver que es lo que está pasando con el temblor con el temblor cuando hay un chisme cuando algún famoso se muere no van a registrar una vaca firma twitter si twitter está es porque es verdad pero siento que mark zuckerberg como todo buen empresario está aquí en manejo su empresa y su universo como pinte al momento de monetizar tú tienes que cobrar por la publicidad para poder pagarlas a tus creadores pero que pasa con esas cuentas que hacen un trabajo de esquema orgánico pero que algoritmo hace que tengas que pautar para poder dar la exposición como tal eso pasa en todas las cuentas o sea ya el otro es estado viendo un estudio y prácticamente te decía desde que tienes menos de mil seguidores hasta que tienes más de 50 mil seguidores cuál es como un poco tu margen de alcance cuentas que tienen menos de mil seguidores pueden alcanzar hasta el 80% de sus seguidores o sea tranquilamente llegar a 800 personas sin ningún problema pero cuentas que tienen más de 50 mil seguidores hasta el 20% nada más o sea orgánico o sea mientras tú más creces más te cuesta que tu contenido sea sea viral o por ahí llegue a un alcance razonable en cuestión de tu seguidor por supuesto siempre toda la vida el negocio de Facebook e Instagram ha sido la pauta o sea ellos crecieron y vieron esa posibilidad de que después ganan la pauta y de ahí siguieron y siguieron y siguieron hasta que ya de verdad esto ya reventó porque ya la gente dice no o sea ya no queremos de verdad hacer contenido porque nos gusta como antes como antes era Instagram como antes era el mismo YouTube hay gente que hacía videos que no necesitaba poner tanta pauta y explotaban por el valor del video entonces cuando llegó TikTok que te daba esa exposición la gente dice no no va para acá y ahí toque Instagram nueve veces y ahí puso reyes ¿no? los filtros también es una competencia en filtros exactamente o sea y los filtros que obviamente los copia también Snapchat él es el rey de los filtros exactamente así es lo que es yo creo que Snapchat es el rey de los filtros porque filtro que genera Snapchat o primero se lo copia TikTok o se lo copia Instagram pero Snapchat siempre va como que innovar en ese sentido claro o sea el metaverso también hay gente que dice ah no pero ese es Facebook pero el metaverso ya existía solamente que es verdad o sea un hombre en negocio parece que no es ningún pendero y digo este es el futuro vamos a invertir full por acá vamos a hacer un rebranding de todo ya Facebook ya chao yo creo que en algún momento Facebook va a desaparecer porque ya una red está full de bajada y aparte que Facebook representa mucho lo bien ¿no? representa mucho este problemas que que tuvo él con con la justicia donde por ejemplo como no sé si han visto el documental hay un documental en Netflix que en este momento no me acuerdo como se llama red social ¿no? no no es red social es un documental que 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 te habla acerca de cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales y cómo han provocado algunos desgracios incluso este como por ejemplo en África donde había como que dos bandos que estaban enfrentados dos tribus y este por el 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 por odio creo que se infiltró la ubicación de de una de una tribu y esto mal es como hicimos una masacre wow o sea todo esto por cómo funciona la selectividad de 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 temas por ejemplo también con con todo esto de las teorías conspirativas de la gente que es antivacunas de la gente que es caraplanista cómo o sea te muestra más o menos esas cámaras de eco que hay en el sentido de que si tú tuiteas o hablas mucho acerca de tuiteas hablas sobre el contenido lo que sea reposteas mucho sobre un cierto tema el algoritmo te va a seguir sugiriendo cuentas que hablan de lo mismo entonces tú por consecuencia vas a creer que tu punto de vista por cómo te encierra en una cámara de eco tu teoría así sea la más encabellada del mundo se valía se valía cada vez más por la opinión pública por así decirlo bueno entonces te habla acerca de cómo de verdad las redes sociales son una droga de cómo las aplicaciones y todo bueno Facebook Instagram te mandan alertas alertas para que tú sigas entrando para que tú no te despees de la pantalla te muestran lo que quieres ver entonces esto por un lado es chévere porque es como que tú es el contenido que te gusta pero por otro lado es chuta ellos quieren que yo esté o sea yo soy el producto y es como en el caso de la publicidad también tú piensas que eres consumidor pero también que eres un producto Facebook te vende al mejor postor Facebook dice ah te vende toda esta industria de qué sé yo te vende mandiles ahí está Jorge de Vilán ahí están todos sus datos para que tú le puedas llegar a la publicidad entonces todo esto esto de los datos también antes los términos y condiciones eran 36 páginas y con un clic aceptabas todos ahora ya no es así ahora tienes que aceptar uno por uno para que tú puedas para que tú puedas decir ¿sabes qué? mis datos no más son utilizados para esto 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 ahora con iOS también vamos a otro tema pero con iOS 14 a ellos les dijo no vamos a pedir una confirmación a ver si de verdad la gente quiere que sea rastreada o no entonces cada vez que tú entras en la página quieres ser rastreado sí o no que en realidad no es rastreado es como que cogen un poco tus interacciones para hacer por así decirlo un perfil y por ahí te van sugiriendo tal vez anuncios o contenidos que te puede gustar o no y eso la verdad no lo veo tan mal la gente que sí lo sataniza full pero yo lo veo como que ya chévere tú pones que no entras y puedes ver contenidos que tal vez no te interesen no sé pues cosas que no que en tu vida buscado y ya eso es lo único que hace que no poner no cuando te rastrean pero eso tú no sabes todas las personas que se dedican a Pauta como les hace la vida un infierno porque Facebook Ads está hecho un desastre con esa con eso ahí es el 14 con esa con esa con esa regulación porque Android es el diario y te sucede bueno tú eres chico algo así que no no sabe pero yo que soy hambre no le voy a tomar un asunto hasta que vi un documental en YouTube cuando no tenía nada que hacer que hablaba de la felicidad psicomotora que te hace SnapTube una persona que no está en Google Play que la gente se descarga para descargar videos y cosas así cuando tú no le paras ahora a la app te envían como mensaje de notificación alguien te ha llegado a Facebook y sale Snapchat y te quedas como que ¿no? tu amor te ha enviado un mensaje que manda el símbolo de la nota de voz así para que tú le des clic y hablas la aplicación entonces sale que Android desde que tú compras el teléfono sabe toda tu vida entonces y salía que si tú buscabas algo por Google o por los jugadores que tú tengas en Android al final Facebook Instagram te sería la publicidad de algo de lo que tú te vas a contar entonces inconscientemente ahora conscientemente te lo pongo a buscar vuelos a México y así termino en la noche después de cuatro horas de dejar el teléfono ahí regreso me pongo a ver a escrolear Instagram y paus me salía este no estribado sino este una aplicación kayak 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 ¿cuándo te va a salir en el feed de Instagram? kayak anuncio viaja a México precio no? imagínate dije no es casualidad seguí escroleando despegar.com anuncio viaja a México a Estados Unidos para eso cerré el Instagram me fue fake a ver menos poco anuncio publicitario ahí no será publicidad viaja con Burn a Airbnb a plena y no busqué en Facebook no busqué sino que busqué en el buscador de Google Google que no tiene nada que ver con Facebook ni con Instagram pero no sería la publicidad en estas dos plataformas que no me sabía hay gente que incluso bromea con que ah sí ya voy a decir que se yo en el teléfono de mi novio que sí que a niños de compromiso o sea y eso no está tan alejado de la realidad porque nadie sabe qué hacen con nuestra cámara nadie sabe qué hacen con nuestro micrófono incluso algo te iba a comentar y ah ya hay esta cuenta la otra vez vi un tweet que alguien decía que esta página que se llama hay los pdf en el cinturón la otra creo que todos los que trabajamos con algún pdf le hemos tenido en algún momento es una cuenta que tú subes tu pdf o por ejemplo subes varios pdf y te los unen uno solo o tú subes un pdf con 30 con 30 páginas y dicen que quieres transformarlo a jpg y te transforman las 30 páginas te las transforma a imagen eso es algo súper útil la verdad súper útil pero hay alguien que dijo y qué pasa con todos los pdf que se suben ahí donde vas a terminar quien alguien tal vez los borra se borran automáticamente quedan malosados en algún servidor o sea todo esto es como que la gente se hace full preguntas y yo digo siempre que piensen mal porque o sea yo he visto de todo he visto como se filtran las bases de datos todo lo que es gratis no es para esta página que nos ofrecen estos servicios claro exactamente o sea nadie te va a regalar algo grande o sea por lo general ellos dicen que ganan por la publicidad que ponen en el sitio puede ser puede ser la verdad pero ya uno cuando le va también ya uno también ambicioso yo también yo me considero ambicioso por ejemplo yo cuando veo una oportunidad y chuta sabes que hay gente que dice no por ejemplo ahora con la matanza con la matanza que hay en la cárcel esa gente chuta hay panas y que ha terminado el ente que ha terminado la cárcel no no por robar sino bueno por robar si pero voy a llorar para así decirlo o porque está en la investigación previa exactamente todo creo que hablar aquí de antivalores creo que no está mal o sea todo se nos ha pasado alguna idea rara ahí por la cabeza cuando cuando tuve el billete entonces este yo digo siempre pienso en mal yo he tenido en mis manos bases de datos de clientes de que han sacado que sacan cosas a crédito que se yo cada seis meses en en casas electrodomésticas y fuera otro y ya hubiera vendido esa base de datos que son 60 mil 80 mil 100 mil clientes donde hay nombres teléfonos números de cédula referencias exactamente correos donde tranquilamente otra página dice ah acá va a salir correos envío mailing o con los teléfonos se los vendo acá este call center para que imaginen o sea y literalmente hay clientes que que dicen oye ahí está la base de datos enviamos unos mails y enviamos a la agencia ¿sabes qué hace con eso? es por eso que te pueden estar atosillando de 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 muchos seguros etcétera o promociones entonces ¿cómo siguen mi número? en algún momento compraste algo en algún centro comercial en algún supermercado y ahí eso de ahí ya no sabes dónde va a terminar a mí pasa algo curioso a los que no saben yo tengo en mi pasado todavía tengo una empresa de insumos médicos tengo una disputa interna que se me voy a comentar aquí pero bueno en inicio de cuarentena cuando pasó todo el tema del escasez y todo yo me registré no me acuerdo en una página privada de una empresa que ve insumos médicos en China y estaba yo negociando una importación de mascarillas KN95 cuando ya no existían aquí las KN95 porque ya solamente era la mascarilla quirúrgica y la N95 de 3M todavía no se conocía la KN que habló por febrero cuando todo esto flotó fue en marzo bacán se hizo la compra la adquisición la compra y nos entregamos listo pasó la cuarentena no pude hacer importaciones porque a los grandes rectores se les permitió tener un requisito más que no cumplía todavía porque era una empresa totalmente nueva y me desilusioné entonces comencé con las compras pequeñitas o sea compraba y vendía compraba y vendía cosas pequeñas 10 cajas de mascarilla las vendía no a gran escala como una empresa grande 2021 hasta la fecha mi número ahí me escriben a la semana 4 o 5 personas de India de Pakistán y de China a ofrecerme médicos equipamiento todo lo que tenga que ver con salud pública y tú te quedas como que ¿perdón? ¿cómo tienes mi número? ¿cómo sabes cómo me llamo? ¿cómo sabes que se habla? o sea me mandan en inglés es el idioma genérico apartamos que no se habla en inglés pero nada que Google Traductor no te soluciona la vida o Google Traductor pero la cosa que damos es que un día me acuerdo tanto que había ayudado a mi tía a hacer una cosa estaba re cansado re cansado y me fue a dormir temprano a la 1 y media de la mañana me sale una llamada ¿quién te llamó la 1 y media de la mañana? claro ¿el 1 de emergencia? 1 de emergencia me llamó tal persona fresco en sus médicos el español ¿sabes qué hora es aquí? por favor llámame a las 8 de la mañana 8 o 8 o 8 otro punto me llamaron ya alguien que hablaba un español medio como Jimmy Yankee ese español medio trucha y le decime que explicarme que ella era una marca que quería que yo les represente aquí en el Ecuador que había muchos importadores que querían comprar ese esos insumos pero que no conocen a alguien de confianza de confianza que sea como su representante en el Ecuador yo ya envíame el catálogo las instituciones técnicas las normas de calidad todo para la empresa pero que no saben yo fui empleado público traje mi ministro de esos muchos años entonces conozco las guías las normativas me han dado toda la información todo legal y todo eso puedes hacer esto y otro pero no tienen la capacidad económica de ser representante porque para tu ser representante de una marca de insumos médicos o equipamiento instrumental tienes que tener plata porque tienes que comprar el material o el producto para muestras no es que la empresa te lo regale claro a ellas no pierden nos encantas tú de verdad todo es matador no esto sí entonces bacán les ayude una empresa amiga que es el representante ahora acá yo tengo el privilegio que si quiero comprarlas yo directamente lo puedo hacer sacándome el distribuidor adquisado en el Ecuador eso fue te hablo por abril del 2021 cuando hubo el segundo pico de la cuarentena ya se descontroló me llegaban al whatsapp me llegaban al correo al ikedin al ikedin que es una red que sabes que es una red profesional que yo solo lo utilicé como para hacer ofertas de empleo y esas cosas mi dear Jorge te hablo de tal empresa insumos médicos me gustaría que nos representes me gustaría trabajar con ustedes no daban mi número y te llamaban la gente que sabe de cómo representar personas con un número de teléfono que ya tienen todas tus que tienen todas tus redes sociales o sea y una de ellas que es Hansham Medical lo digo de friend pero son súper chéves los manes crean que yo los represento aquí en el Ecuador porque era una empresa nueva pero le ingresaba mi perfil porque yo había sido funcionario del ministerio de la parte normativa entonces era como que el man sabe la productividad como era la jugada la jugada y los manes me dicen le vamos a enviar un presente para que usted considere la propuesta que le estamos haciendo ay ya gracias o sea ya le voy a pasar la dirección por a veces el taller de motivo me ocupé en algo que no se las va a hacer no se las di a los dos meses me llega aquí mi dirección que yo tengo registrada en todos lados la dirección de mi antiguo a casa que es donde vive mi mamá no está de aquí y me llegó aquí se me entrega por una manera así la mano de China ya estamos en otro nivel así como que fui era un kit de mascarillas FP-C01 para el personal de UCI unos catálogos y un termómetro de pistola con la marca de los manes y todo eso y te hago la pregunta contesta este siguiente que te conté cómo diablo saben dónde tú estás posicionado China o sea China es otro nivel de verdad ellos cómo controlaron la pandemia es una aplicación que era súper útil que a ti te decían cuando un man salía positivo un man salía positivo y te decían pasando un día ¿sabes qué? estuviste a 50 metros de esta persona positiva ahí uno no te quiere suger el celular esa aplicación era obligatoria porque así podías entrar a cualquier perfil exactamente a cualquier lado algo que me sorprendió bastante es que tú conoces ¿quién no conoce alguien que dio COVID bueno creo que ya no hay nadie que en cambio en China es difícil tú dices oye ¿tú conoces a 20 minutos? no yo no a nadie son conectados con con las personas que tuvieron COVID allá o sea no de verdad fue tan bien controlado porque así que te esposaban a la casa no podías salir a la casa era cuarentena obligatoria o era eso o cáncer entonces ellos y no solo para la pandemia les sirvió mucho pero ellos desde siempre han sido un estado un país súper súper bueno una estadura básicamente que ellos tienen reconocimiento facial casi en todo el país incluso si es que en algún momento te desvías ¿no? con otro rumbo que no es el que tradicionalmente coges pero el trabajo te siguen o te hacen como que como que ¿por qué? te cambian la mano etcétera si tienes cámaras por todos lados o sea yo la verdad es que no estoy muy seguro pero también si caes a la cárcel creo que te impiden entrar a algunos centros comerciales porque haya todos reconocimientos faciales eso es prácticamente una una estadura tecnológica ellos están a otro nivel así que no se parece nada raro de lo que me comentas la industria allá incluso bueno me imagino que tú que tú lo sabes allá nadie utiliza WhatsApp por ejemplo allá es una aplicación WeChat allá no es TikTok sino ya me olvidé el nombre entonces es TikTok el mismo pero tiene el mismo pero es el mismo pero solo de gente de China nada más o sea solo gente asiática porque bueno allá es como si fuera todas todas latinoamérica casi 200 o 300 millones de personas las redes el Instagram también o sea incluso tienes un firewall que no te deja visitar páginas como YouTube como Instagram si no es por un VPN si no es por un VPN exacto si no es por un VPN exactamente no puedes visitar páginas de Occidente para decir eso ellos todo eso es su industria todo pero hay cosas positivas también por ejemplo de China algo que me llama full de atención y que actualmente se está viajando mucho ellos ya antes de la pandemia hacían esto del live selling que le dicen que es como que te pones en una en un live y comienzas a vender cosas así como si fuera un novedad este de mano o sea que sí que no sé te ventas exactamente que sí que mira este producto para la defensa personal super bacán y hay no creo que dos chicos que vendieron como dos millones de no sé si yuanes o dólares pero en un live como de cuatro horas la empresa ya facturó dos millones creo que de yuanes que no deja de ser ochocientos mil dólares no deja de ser ochocientos mil dólares y y esto de aquí la gente dijo no porque eran muy famosos los manes un live que se tuvo a full imagínate ochocientos mil dólares en cuatro horas y ellos como que pusieron de moda esto que actualmente veo que están haciendo muchas cuentas incluso hay un clip que cae que risa y a la vez triste que es que le roban unas estajitas que le roban a una a una tiendita como aquí en Guayaquil que estábamos haciendo un live y ellos estaban ahí mostrando como de las pres y ellos entran a miseta y pa entran a robar no 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 pero no lo he visto si lo he escuchado y la chica o sea ellos como que tienen la cámara así como que tú la tuvieras ahí no miren este calzocillo que dice que pa y llegan los ladrones y la chica se pone así como que contra contra la pared tapando el teléfono para que no lo vean y nunca venía teléfono pero se le llevan el teléfono a otro a otro empleado dice no robaron no robaron y pero estaba haciendo un live comiendo la ropa que me parece súper bacán eso es algo que están haciendo allá que es una tendencia totalmente yo creo que ecuador siento que tiene el potencial para mostrarse cualquier tendencia pero la sociedad como tal no está preparada todavía siempre hay esa malicia si puede ser puede ser o sea por decirte que el internet el internet como decía Pablo Milanes que fue uno de los cuando trabajamos decía lo único que avanza es la tecnología el hombre no el hombre es el mismo o sea el hombre no evoluciona con la tecnología y sabes que eso los chinos lo supieron aprovechar porque si te das cuenta no sé si te has visto esos videos en TikTok o en Kawaii o en Facebook que se ponen hacks de Alibaba ¿cómo? hacks de Alibaba hacks de de Wish y otras páginas que vienen cosas y son cosas que te facilitan tanto la vida que tú pierdes tu independencia por la dependencia de yo veo un video en Facebook no sé si habrá sido como hace ya dos semanas no tenía sueño eran como las 2 o 3 de la mañana no me acuerdo y estaba viendo Facebook y encuentro un video donde una chica o sea una pareja llega a un departamento pero que a la entrada era con güey y no es que no tenían plato o sea un departamento domótica se llama domótica clase media no digo se llama domótica cuando haces tu hace inteligente exactamente era todo inteligente se sacaban los zapatos y aplastaban hacían así a un sensor y le sacaban esos tubos para oxigenar los zapatos y se les sacaba la zapatita caminaba iban al llegaban a la sala había un lugar donde tenían las llaves y vinían los teléfonos y el teléfono se cargaba que era como una máquina alámbrica el momento que se cargaban se prendían las luces se ponían las de aquí caminaban hicieron todo pero al final lo único mecánico humano que hicieron fue bañarse y sacar el arroz de la funda para ponerlo en la olla por el resto lo hicieron todo todas las máquinas entonces te quedas así como que o soy demasiado pobre o ellos tienen mucha plata o los chinos tratan de de hacer tan simple la vida dependiendo de estos productos al punto de esclavizar a la gente para que compre y sea dependiente de esos equipos y gobernar no sé si tú has escuchado este podcast de caso 68 el que es oficial de spotify bueno habla acerca de una persona que viene del futuro si, si te he escuchado lo escuché por Ibarreche por Ibarreche yo lo recomendó y yo lo escuché es un bucle de afecto manifiesto yo justo fui a visitar a mi novio hace como tres semanas y viniendo de que veo para que hago el equipo me lo tripe y bueno él no le hago spoiler pero viene del futuro y te plantea te dice no en el futuro no hay nada hubo un problema con un bot que lo que hizo este bot fue borrar toda la información que había en internet y literalmente la gente se quedó se quedó en la nada o sea ya no supo qué hacer ahora hay unos desconectados completamente ya no tenemos acceso a información y es como que tú dices imagínate que el día de mañana se apaga todo tú no vayamos tan lejos que el año pasado cuando no había whatsapp tú hiciste la ni facebook la gente exactamente y tiktok fue donde los ganadores pero imagínate que también se hubiera ido tiktok o sea hay gente que dijo no pude vender nada todo el día mi negocio colapsó porque yo uso mucho whatsapp para vender y no me quedo de otra que quedarme todo el día sin hacer nada perdí mil dólares perdí cinco mil diez mil imagino que hay empresas que tuvieron pérdidas millonarias por un solo día sin estas redes sociales mi viejo twitter nunca te mueras todo el mundo mi vida a twitter a telegram a signal a winchat que es una persona que no utilizamos aquí porque es totalmente china pero nunca se puede imagínate que para mi barra hay una tiendita que tú haces los pedidos por whatsapp y te llega a la casa y esas maneras se abrieron telegram pero de una tú veías la gente que tiene telegram tú veías cómo se iban actualiza actualiza que a mi me encanta o sea de verdad pueden utilizar los dos whatsapp whatsapp es chévere es bacán porque todo el mundo lo utiliza y ahí se junta se junta todo se junta trabajo se junta los amores se junta amistad se junta familia este incluso negocios que tú quieres comprar algo también por ahí o sea todo pero telegram es súper bueno porque por ejemplo cosas bacanes de telegram tú creas un canal de telegram donde tú solo subes contenido pero tienes más full seguidores eso me parece bacancísimo otra cosa tiene bots o sea los bots a mí me parecen súper súper bacanes porque es como que tú sabes que descrebrame este video le pasas el link y te entrega el video descargar otra cosa me parece has pasado algún archivo algún video por whatsapp pierde calidad pierde calidad tiene un peso límite se demora una vida en irse y una vida en descargarse al usuario pero en telegram no exactamente en telegram totalmente como tú lo sacas de la computadora te lo va a entregar en la misma calidad porque hay veces que cuando trabajas en las agencias o que hay productoras también ay ya te puse de ir por whatsapp te puse pedazos o sea de 60 megas que puse el video te puse a 3 megas y imagínate cuánta calidad estás perdiendo por telegram no pide calidad y es otro canal es otro canal que tienes entonces sí es verdad y bueno para no perder el hilo como tú dices el día de mañana nos conectamos y qué somos como sociedad no o sea prácticamente somos los mismos que éramos hace 50 o 16 años las mismas los mismos pensamientos las mismas personas entonces saber o sea lo que me gusta de internet es que como te digo está todo un poco más democratizado cualquiera puede salir a del lado o sea literalmente yo he visto tiktokers que son una clase socioeconómica pero no no como decirse antes de clase media que bueno vives con lo que puedas a fin del mes o sea literalmente no tiene nada nada viven en invasiones tal vez y han logrado a través de su talento y a través de las redes sociales poder llegar a las personas y por ahí hacer de eso un trabajo canalizaje exactamente antes que podías esperar con los medios de comunicación no entonces ¿dónde ires? uh no ñaño vaya nada más ahora que fue el casting de combate prácticamente creo que vimos eso o sea es como que uh ya o sea ni siquiera creo que bueno yo la verdad es que no estuve como al pendiente de los memes que habían y de por ahí el paquita este que dijo que sí que este fue una farsa que no sé qué y chuta creo que ni lo dejaron pero ni entraron vayan a más gracias yo yo pienso que que si llega a haber un apagón tecnológico lo único es que sobrevivirían sean los baby boomers y la generación mitad milenial los que nacieron del 89 al 90 95 porque vivimos esa transición de la tecnología o sea cuando se fue yo estaba en Manta cuando se fue Whatsapp Telegram Instagram Facebook yo soy Instagramer me molestó porque no podía subir información pero no vi así como que se me acaba el mundo que hago no tengo Whatsapp no tengo Facebook no tengo Instagram o sea ya no pude subir la publicación listo eso fue todo cosa que no pasaba con los jóvenes y aquí viene otra pregunta muy importante ¿cómo te afecta a ti el trabajo? como marketing como en tu departamento de marketing el trabajo así el día que hubo la caída de la red social no hicimos nada hasta el día no no hicimos nada hasta el día o sea vienen más caras por ahí a ver si subíamos algo por TikTok o sea en TikTok pero lo único porque ahí prácticamente no subimos nada a las redes sociales donde más con otras cuentas también solamente subimos a TikTok por ahí seguir trabajando planificaciones porque ya sabíamos que tal vez en dos o tres horas ya podía volver fueron muchas largas horas pero básicamente yo no puedo hacer absolutamente nada todo el día un día ya es como que se va a la luz así también wow ahora ¿qué necesitan las marcas para ya convertirse directamente en un negocio digital? hay unas marcas que aún les ha costado otras que estén innovando otras que aprovechó el boom y salieron como emprendimientos grandes que alguien que veía teléfono se puso una página y la explotó ¿te refieres que marcas como como que emprendimiento? no marcas grandes que aún les cuesta mucho trabajar en redes sociales marcas grandes que se quieran meter en redes sociales primero contratar a alguien que sepa el tema y obviamente yo me imagino que él te va a guiar y a veces sabes que entramos de esta manera pero yo creo que los insights un poco más más a la vista es ver donde está tu público objetivo hay gente que no le gusta el value en persona no le gusta el público objetivo pero yo creo que es muy necesario porque creo que la parte comercial y la parte digital lo vendrá a mano o sea la parte comercial financiera etcétera es la que más o menos tú ves cuáles son tus clientes recurrentes cuáles son las edades y ahí vas a tanto caos también con redes sociales o sea es que mi cliente ideal es la persona que tiene entre 18 a 34 años ya con su posibilidad puede trabajar donde están las personas que tienen 18 a 34 años tal 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 red ya sé que tengo que hacer contenido en esta red segundo o sea hay veces que la verdad la gente dice ¿qué quiere? ¿pero de qué puedo hablar? no sé qué hablar o sea tú me imagino que todos los días cuando tienes un cliente a las cuales preguntas ¿no? habla de esas preguntas que la gente te hace ¿cómo puedo contactarlos? ¿cuánto me cuesta tal servicio? ¿cuáles son los beneficios de su producto? ¿qué me dan más? ¿qué hacen ustedes de diferente? todas esas preguntas que a veces muchas personas dicen que las dan por descontadas que tal vez piensen que todos que todos sabemos para qué hablar no, o sea la gente de verdad la gente hasta lo más básico en internet hay que explicarles hasta lo más básico o sea tienen ahí la dirección igual preguntan por la dirección tienen ahí el teléfono igual preguntan por el teléfono entonces aprovechemos esto para hacer contenido referente a tantos temas que hay hartísimos temas y también obviamente entre partes a tendencias que es muy importante o sea por ejemplo qué sé yo la estafora de Tinder yo con las cuentas que más lejos subí memes del teléfono de Tinder y la ex de Rich y el Rich que daba miedo parece que era un poco pautado o sea ese tipo de tendencias cuando tú le juntas con tu marca la gente dice yo sé de lo que está hablando de esa marca que la gente quiere sentirse identificada quiere que tú le hables de cosas que ellos saben entonces trepar las tendencias por supuesto y humanizar la marca por supuesto darle una voz si es que a través no quieres aparecer tú que aparezca alguien que tú crees que pueda ser el embajador de tu marca algún influencer o tal vez como la misma gente que por ejemplo hay muchos negocios de tecnología que entre los empleados por ahí como son tienen 18 19 años hay gente que se está empezando tal vez medio tiempo de la U y son pelados y andan en la nota de TikTok ¿sabes qué? pues ayúdenme y ustedes son pelados y yo le voy a hacer TikTok yo he visto muchos casos que entre entre los empleados te avanzan en la cuenta de TikTok de la empresa y comienzan a hacer tonteas ahí o sea mientras están trabajando hacen algún tren así de tantos tren que hay ahora y uy qué bacán quiero ir allá y la gente quiere ir solamente para para conocer a la hay que salir exactamente eso me parece es lo mientras es más orgánico yo te sigo mientras es más orgánico esa tu cuenta mientras es más auténtico o sea lo que tú estás haciendo venga su like bueno por ejemplo hay un man también que me fascinaba como te contaba él arreglaba los plays por ejemplo los desarmaba y los limpiaba y el man tiene esta frase que dice nítido no sé si te lo has visto un man que arregla no suena un man que arregla computadoras y el man te explicaba y dice por ejemplo mira estoy playendo y cucarachas así o sea no es cucarachas pero está sucio ¿no? pero la verdad tengo cosas que lo contaba y como te hacía parte de todo el proceso que él hacía por ejemplo estas empresas que arreglan celulares dicen yo tuve alumnos de 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 una empresa que arregla de celulares y el video más viral de ellos es ¿cómo reconocer una pila original de Samsung? y tú dices chuta y dices ¿quién es importante? al parecer a casi 200.000 personas que llegaron con reproducción y me dijeron ¿sabes qué? mira así nos llega la pila este tiene que ser el certificado que tiene que tener la pila tiene que ser así ¿por qué es bueno tener una pila original? ¿por qué? porque obviamente vas a tener la garantía no se te va a soplar porque como se pone una energía ese fue el video que más que más reproducción tiene ¿por qué hay marcas que no se unen al atenderse? te pongo un ejemplo mi gran amigo Luis Arana el chico encebollado con polaca la polaca tuvo ya casi nadie hablaba de avena polaca Luis Arana ¿y ese no es Aarón? no Aarón Aarón Raffo sopletín él come la inseguridad con cualquier cosa menos con polaca pero el Luis hizo un tiktok que se hizo súper viral decía el cuadrero que se respeta ha comido su buen saullado con con avena polaca o sea se hizo viral todo pero nadie hablaba de la avena polaca y durante cinco meses se habló de la avena polaca por Luis ¿por qué avena polaca no se me dio la tendencia? todo como marquetero ya o sea hay marcas que que ya ni siquiera necesitan hablar pero son tan populares como el coca cola ya coca cola no se va por lo chiquito ya o sea el coca cola ya se va por lo grande por por ya manejarte conceptos totalmente abstractos y que sean momentos de consumo y que siga manteniendo su su por así decirlo su ideal de que el coca cola está relacionado con la familia con el buen momento y ya la verdad es que no conozco por qué tal vez avena polaca no está porque es verdad yo no lo veo haciendo nada a veces me he topado con con gerentes que somos como que no pero por ejemplo está ahí si nos va bien por ejemplo Fernández Fernández por muchísimos años no no participó no habló y de verdad que es un caso de éxito un caso de estudio porque que era que la bicola Fernández actualmente Fernández creció sin comunicación creció sin decirle al cliente digital o tal vez en otros medios porque tampoco lo hacían en periódicos en anuncios pero la gente ya no tenía referencia porque ellos hacían por el producto pero imagínate que hubiera sido si el primer o segundo tenía su buena suben este esa presencia publicitar equipo que manejara la marca en el instituto de policial ahora hay gente que dice que le va tan bien que para qué un policial no le dice un policial está mal porque en algún momento vas a ir a bajar no siempre va a ser no siempre va a o sea la tendencia es a más va a ir para arriba a menos que vendas ha sido bueno ahora o sea la tendencia nunca va nunca va a ser para arriba y siempre van a ver o sea siempre cuando un producto es bueno va a tener esa etapa de aprendizaje la gente va a ver cómo no vea pero el día mañana ya no hay restaurantes que dicen ay increíble no me va a superar y ya no hay nada y ya después que ya se cumple esa etapa de seis meses que la gente lo ve como no vea como lo vean de ver y dejan tener ese impacto la verdad es que no la verdad es que no se para qué te gusta nunca he visto nada por lo menos a mí nunca me ha llevado algún contenido de ellos o algo que sea como se podría aprovechar super bien porque aquí la gente creo que ama la Vena Polaca creo que fue un poco como el sucesor de Juan Chichero Juan Chichero lo tenía super bueno y esa es mentira también porque la gente decía que amaba Juan Chichero pero ¿por qué qué hubiera pues entonces si la gente tomaba Juan Chichero o sea dicen dicen por el que Juan Chichero es Ave Can Polar eso es lo que cambié no pero no porque Ave Can Polaca ya había antes que se hiciera Juan Chichero y Ave Can Polaca creo que es en Colombia ¿no? si o ecuatoriano no sé pero no es ecuatoriano no es ecuatoriano pero de aquí de la región de la región es la región exacto tal vez ellos tienen un manejo de comunicación increíble y yo no me he enterado pero bueno ese es un día de esta marca pero Juan Chichero buena pregunta sabes que no no recuerdo porque quebró pero era rica todo el mundo comía Juan Chichero era riquísimo pero como te digo así sea el mejor producto si no hay un constante estímulo si no estamos hablando y si no estamos innovando el producto ¿no? siempre es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo va a llegar un momento que bueno va ahí te interrumpio a ver si hablamos de Juan Chichero que es una chicha de arroz ¿cómo innovas? ese producto si ya no tiene que innovar bueno o sea al menos solamente presentación claro es lo único pero el producto sigue siendo el mismo buscar soluciones eh por ejemplo qué sé yo te pongo un ejemplo no que mi Juan Chichero chuta a mí me gusta llevarlo a trabajo pero que esté ahí hacer un parque eh puede irse por ese lado o hacer puntos de experiencia en Juan Chichero donde aparte de qué sé yo aparte de la chicha tradicional de ellos te ofrezcan te ofrezcan postres o te dan una mística de que Juan Chichero es algo tan tradicional que es como meterte en el campo y qué sé yo comerte una buena torta de choclo eh ese es como que el mejor el mejor acompañante para tu Juan Chichero ya y hay un punto increíble de Juan Chichero donde tú vayas y no y no te lo sirva más en el en el clásico este vaso sino que te pongo un vaso bien aliñadote ahí con con hielito y venga un man y te hable quizá como un sommelier y te dirá mira si está hecho así no sé pues tantas tantas cosas que como te digo o sea te va increíble pero ya hay un momento en que necesitas algo más como por ejemplo Pacali tiene ahora cafeterías o sea Pacali comenzó con el chocolate ¿no? increíble el chocolate después se comenzó a experimentar con bastante con hierbas comenzó a experimentar con otros ingredientes con sabores con otros sabores exóticos ahora tiene me encantaría que hay otra cafetería Pacali aquí porque por ejemplo he visto las que hay en Quito son pacarancísimas las experiencias como tienen esos como eso esa no sé como se llama pero esa máquina como que cae chocolate y ahí como que te vayan a te paja el fondue eso y esas experiencias le llaman mucho la atención también o sea como te digo cualquier marca se le puede sacar muchísimo el jugo puedes hablar de muchísimas cosas y sobre todo estar presente en los eventos en los eventos y en los espacios que tú crees o que no no que tú crees que tu audiencia frecuente porque ya en este momento todos se pueden medir todos podemos saber si por ejemplo qué sé yo pautar en el mundial nos beneficia o no todos podemos saber porque te entregan con un análisis de métricas y te dices ¿sabes qué? a nosotros nos ven personas de tal edad de tal condición socioeconómica de tal país tal país es el primero el segundo es este el tercer el cuarto es este y el quinto es este y estas son las marcas que están pautando con nosotros ¿tú quieres verte así? ¿o no? ¿sí o no? ¿cuál es? volviendo a la última parte de este podcasteando ¿cuál es tu nombre real? por ejemplo Luis Moreno Foyeco tocaya sí tocaya ¿qué consejo? me han dicho replanteo la pregunta ¿qué le quitarías? ¿qué le agregarías? ¿y qué recomendación le harías a nuestro producto? a Aguilata a Aguilata ¿qué me dice esa pregunta? a ver ¿qué le agregaría? una página web creo que sería una buena herramienta le aportaría mucho mucho blog a la revista digital que ustedes son o sea tendrían mucho tráfico por el lado web que también no hay que descuidarlo el lado web no es algo que yo esté especializado pero de verdad el SEO que es como la profesión o lo que estudia todo lo que es búsquedas en web es muy fuerte creo que por ese lado o sea un medio es que tal tiene el negocio ¿qué le quitaría? ¿qué le quitaría? ¿qué le quitaría? una buena pregunta no sé no sé en este momento qué le quitaría pero si pudiera analizar un poco cuáles son el contenido el contenido que más te da relevancia tal vez el contenido que menos te da alcance que todos sabemos cuál es todos sabemos que hay algo de lo que hablamos que tal vez nos gusta a nosotros porque no le gusta a la gente eso es por esfuerzo lo que traía no sé qué en tu caso bueno en mi caso varía de varía full o sea a mí me encanta la estadística analizar la estadística me encanta por lo que se saluda pero me doy cuenta que como me dijo Diego Burtiño pelado zampo que mi contenido es muy muy Nickelodeon o sea la gente aquí en el Ecuador no está acostumbrada a ese tipo de contenido mi engagement el 42% de mis seguidores de los 14 mil que tenemos ahorita son mexicanos entonces y del 100% de mis infacciones por ejemplo la que tiene la última de mi comunicado oficial casi llega a los 300 likes pero 120 300 likes son mexicanos el resto cotidianos entonces cuando hablo de tiktokers o hablo de algo relacionado con creores de contenido que su público son mexicanos es mi publicación es mi publicación de este estado y ahí me doy cuenta que dentro de su estadística te sirven mexicanos cuando hago un creador que es netamente ecuatoriano son mis publicaciones que llegan a 100 120 150 pero cuando hago los versos es cuando mi página es pobre cuando pongo a ver versos mujeres pongo una con la otra una con la otra una con la otra y alguna eliminatoria hasta el final a veces te hago una analogía con la cuenta que yo manejo fernández nosotros teníamos como un no conflicto por así decirlo pero nos saltaba de que tal vez hay un equipo comercial que ellos están en su finchera y obviamente necesitan que esta promoción salga en la red pero a veces decían un chute hacer un arte para más que una aplicación que va a tener 5 likes o sea tiene que estar la oferta tiene que estar el descuento en la red pero a veces hay que cambiar de formato ¿sabes qué? ya no hagamos 20% de descuento en fideos hagamos una pasta hagamos un video haciendo la pasta con los fideos está una pasta riquísima y oye ¿sabes qué? esta pasta está en el descuento a veces es eso a veces tal vez no es en sila el contenido o la información sino como lo estamos planteando o el formato en que lo estamos haciendo entonces tal vez bueno ya que sé ya que sé más o menos de qué parte no hay por así decirlo tal vez no es quitar eso si no darle la vuelta o hacerlo de alguna manera diferente si es que obligatoriamente tiene que estar entonces yo creo que eso no le quitaría pero mejoraría lo replantearía y cuál es el otro ¿qué consejos? consejos buscate un diseñador por ejemplo sí yo por técnica o por práctica o como asesoran muchos muchos emprendimientos pequeños yo le digo sabes que ahora puede salir con Canva no tiene un problema lo importante es comunicar pero en el momento que tenga un billete sabes que contratar un profesional que de verdad te dio una línea gráfica porque eso es muy importante pero yo creo que la calidad y la cantidad que estén de la mano siempre no hagas como las cosas por hacer no más sino a todas métele cabeza hazlo bien y por ejemplo ahora esto del podcast lo importante van a ser los clips interesantes que saques para que para que la gente se meta al podcast de una hora una hora y ocho y de verdad quiera escuchar escucharnos a los dos o sea por ahí por algún comentario por alguna frase o por lo menos es como yo como ya ni siquiera como marketero esto como usuario venía un podcast o sea yo veo en los tiktoks de los tiktoks de la cotorriza la cotorriza los tiktoks de Jordi Wilde y yo digo ahora subió un podcast con un ex nazi que interesante duros cuatro horas en podcast yo me lo he visto cuatro horas por un por un extracto donde él estaba hablando acerca de de su experiencia en el ejército como un nazi se me ha costado cuatro horas me mame de podcast entonces creo que eso el contenido si haces cantidad y calidad porque es verdad hay que estar posteando siempre hay que estar posteando siempre para que la comunidad no nos olvide y hay que estar subiendo contenido interesante ese es el consejo y si hay darle para adelante con los medios que tengas me encanta este este es auténtico este es auténtico gracias te cuento que mis estadísticas en youtube como te comentaba antes muy sorprendido muy 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 sorprendido mis expectativas están por aquí y cuando veo cada estadística de los videos que se han subido hasta ahora hasta el capítulo es uno que está subido ayer está por acá hay usuarios que se ven en los capítulos completos y otros que ven en la mitad mi promedio es 39 minutos por video por podcast este el podcast más pequeño dura una hora 11 y el más largo es el de la osambo que una hora 40 falta 10 minutos no te amo y unos amigos que son youtube me dicen wow estás hablando que son 39 minutos que la gente se queda escucharte o sea no cualquiera logra esa retención de público quizás tus vistas no sean tan altas como esperaría 120 130 150 80 40 pero tu tiempo de retención es la que más eso es un reto porque ahora tú sabes que la retención es súper importante para que el algoritmo te siga recomendando y sobre todo ahora en esta etapa de inmediatez en que todo el mundo quiere ver clips cortos porque no tienes tiempo en realidad si tienes tiempo pero lo que tienes es ansiedad de seguir estudiando y por ejemplo yo soy así yo estoy viendo algo y por lo menos un ratito me tengo que salir a ver otra cosa porque no puedo de la ansiedad no puedo quedarme viendo a menos que salga en el televisor claro pero yo sí no sé qué pacto con el diablo tiene la rosa de Guadalupe porque ves un clip que te dice parte 3 y es un clip que te dura un minuto a veces hasta 3 porque ya se puede hacer 3 minutos en ticto y te enganchas tanto que terminas todo el capítulo completo yo no soy como gente que sabe películas por ticto yo no puedo yo fui yo no me vi el único que me he dicho que te vamos hablando fue el documental de Chupa TV eso me lo vi todo por ticto yo me vi la película ¿cómo se llama esta película? el nuevo hombre no 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 este Free Guys de Ryan Reynolds sí, Ryan Reynolds que hizo Free Guys que era un NFT de un videojuego que se sale de la caja muy buena la película yo la recomiendo creo que está en Amazon sí, en Amazon por ahí está y yo me lo había visto en el cine pero vi un clip que me cae de risa y justo decía parte 1 que es el inicio de la película voy a los comentarios parte 2 cuando me di cuenta me di toda la película completa 124 minutos en ticto toda la película y te quedas como queda me di en total y cuántas puertas era una más 3 minutos sacas como una parte como una 25 partes y te enganchas tanto tu nivel periférico que es mirar así me llegaban notificaciones bueno ya me imagino que eso es particular personal porque yo que no pudiera yo tengo que salir por lo menos ya te digo vale, paso un latito salir ver otras cosas y volver si es que me interesa mucho una ansiedad ya aprendí un tuco que no se lo viste en mi página se te actualizó la página y no sabes cómo era el último ticto oye sabes que quiero hablar de eso porque ni yo sabía hacer ticto y si lo vi lo vi en tu y paz pones en tu momento buscar y pones ahí en vista pero tu lo descubriste o lo viste en otro lado lo vi en otro lado ya y no sé si le puso el playlist lo vi en otro lado lo vi en inglés y era escuchaba traducía escuchaba traducía porque era una cosa que tú ves en mi imagen pero yo no entendía qué decías entonces decía era un creador de tecnología de Estados Unidos que decía hey si te perdiste no haz un video porque te salió la pantalla como que va a ser actualmente lo perdiste búscalo ponle un punto enviar solicitudes últimos siete días y envía el próximo video va a ser ese y ya entonces dije bacán tengo la idea es una copia unida porque la mayoría de las cosas es una copia ¿cómo lo hago unido? entonces busqué un pero te fue súper bien hace poco ¿no? las primeras dos horas no eran como 30 o 40 después despuntó y ahorita como 200 y algo pero la gente como que se quedó así y la gente que me escribió oye funciona eso o sea por lo tanto no lo puse en la página exacto pero tiene sentido de que tu audiencia quiera ver ese tipo de gente porque pasan metidos o sea todavía te han estado bien en el tiktok ¿no? entonces tiene mucho sentido que comienzas de contenido así de hecho yo he creado la página y pidió un segmento que eran los tiktoks que subía porque yo como usuario me costaba trabajo estar en el tiktok veo me cago en la mesa con tu contenido voy y te sigo y a lo que te quiero seguir a instagram me saca de la aplicación para irme a instagram entonces pierdo el hilo de lo que estaba consumiendo en tiktok entonces yo vi ese problema y dije acá entonces que hago los tiktoks que me gustan generen valor y quizás como para compartir los descargo y los subo a instagram y después todo el mundo comenzó a hacerlo porque la gente lo que hacía era bajar y subirlo de su perfil y yo he escuchado a muchos claves que se ponían a pelear con esa gente porque no le daban los créditos entonces por ejemplo había una tiktoker que le subió un video llegó como a 100 mil vistas lo subió a instagram tuvo como mil vistas pero subió una página full con seguidores y ese tiktoker que era dos millones de views un millón de likes entonces pero no daban crédito si yo voy a compartir el contenido tengo que que esta es la persona porque como esta persona en instagram viste imagen que yo vi en tiktok pero como sigues en instagram no tienes ese proceso de salir de otra aplicación para explorar entonces yo vi y aproveché eso no lo he hecho porque sacarte la mano de escalar el video ponerlo en una plantilla descargarlo en canva porque yo manejo full canva descargo en canva luego pasarlo por cap cap para subir la resolución mejorar la calidad del video pero aquí viene una pared la interfaz de android con instagram es la peor no se si te has dado cuenta todo lo que sube de android pierde calidad por más que tu tengas aplicaciones que superan y me di cuenta cuando hago videos en canva y lo subo desde la página desde la computadora wow se ve como que había subido el archivo de unos iphone y subí otro desde el teléfono yo soy hambre pero sabes por qué es eso no es menos que es la interfaz de un operativo o sea lo que pasa es que como literalmente iphone es solamente iphone y android son 10.000 iphone tiene el cartel tiene samsung la aplicación no puede estar haciendo versiones para todos los dispositivos android y como hace una genérica que se adapta obviamente cuando tu quieres usar la cámara en realidad esa cámara no está completamente sincronizada por así decirlo con la app de insta y es por eso que tiene mucha calidad y en cambio iphone si tiene todas sus versiones porque literalmente cuando sacas un iphone sacas en tres iphone que es el mismo número pero diferentes personas o sea la prueba la avanzada pero es el mismo número exactamente pero es la misma por lo general la misma cámara entonces iphone para ir insta para iphone si es como que a ti se te entregó la entonces eso si como que me tocó aprender en el camino aunque ahora vienes a los lugares de android va a salir un samsung que está creo que creo que está en colaboración con instagram o algo así y desde ahí se van a ver si las mejores fotos dicen que mejor cae frente mira yo tengo un j9 prime 2020 y la cámara le da tres patatas o cualquier y pero brother subo algo ahí en instagram y dime que va a salir le subo como un pano entonces a veces me toca pasarlo por will transfer a los usuarios de mi primo para poder subir desde mi cuenta de un iphone para que no pierda esa camisa así que por favor arreglen eso porque tenemos la plata para poder un iphone pero bueno cerrando ya este podcast estamos a punto de superar la barrera de pelado sambo no importa que concepto le darías a la gente que quiere emprender que tiene su marca que quiere entrar en redes sociales de ello que representan después de aquí o sea lo primero vean muchas referencias de otras cuentas similares a las ustedes pídense no se como que no se cohiban o no se limiten o no le ponen por al que dirán o a esa voz en su cabeza que dicen no lo da porque está bien mal háganlo láncese y asesiónense con alguien que tal vez nos pueda ayudar en el tema de redes como para una capacitación tal vez y ya ustedes tranquilamente si es que están empezando y obviamente no tienen un presupuesto destinado a publicidad háganlo ustedes háganlo ustedes y este manejen su cuenta de manera auténtica sin descuidar por supuesto los servicios que ustedes hacen no van a hacer cualquier cosa tienen que hacer cosas en las economías o si son grabadores de contenido también vean algo que les apasione que les guste mucho estudien en qué formato les puedan servir y láncese a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona siempre va a haber algo que va a tener más audiencia algo que te va a ir mejor y algo que te va a ir peor váyanse por lo que le va a y en base a eso ¿qué consejo le darías a la gente para que puedan entender sus estadios? porque no todo el mundo sabe lo que tenemos cuenta de creadores de empresas tienen un perfil que vemos las estadísticas los insights ¿qué consejo le darías a ellos para poder entender todos los números que te salen porque no todos entienden qué significa la interacción pueden buscar videos en youtube para que puedas entender mejor a qué se refiere cada métrica o buscar realmente como que sabes qué significa interacciones qué significa impresiones en Instagram vayan buscando cada cosa que no entiendan busquenla en Google anótenla y más o menos saquen sus conclusiones y sobre todo activen la modalidad de empresa que es la que te da el acceso a las estadísticas las estadísticas son importantes porque tú con eso vas viendo que te va mejor que te va peor y vas sacando conclusiones y ves a menos viendo si es que has subido o bajado estás mantenido y todo eso ¿se podría trabajar con aplicaciones externas? ¿recomiendas o eso te afecta? no afecta no afecta si hay algunas que puedas trabajar hay algunas personas gratuitas hay una decisión de pago Social Blade es una buena que analiza muchos aspectos seguidores te va dando un poquito el record Metricool también hay muchas y casi todos hacen lo mismo solo que algunas son gratuitas otras son de pago no no hay ningún problema ahora si te vas a descargar unas que vean que por lo menos tienen un sitio web y que sean confiables tampoco de descargar que se yo la explicación que te dice mira quien quien te visitó el perfil que eso es mentira obviamente o sea mira tu necesidad confiable y ahí sí listo mis amigos y otro podcast más no se olviden de seguirnos darle like comentar compartir y comentar si quieren ver a otra persona más aquí en este podcasteando podcast de Vielanda FM porque en Vielanda se entiende la gente que todo el mundo toma porque si no somos alcohólicos pero así es el nombre de nuestro programa darte gracias tocayo cuáles son tus redes sociales estoy en Instagram y en TikTok como yosaurio.marketing igual aquí abajo en la cajita en la caja de abajo no sé para qué abajo vamos a poner todas las redes sociales de él así que vayan siganos en todas las redes sociales porque estamos en todas las redes sociales como Vielanda FM denle like comenten compartan porque ayudan a crecer el canal y así podemos hacer más más podcast agradecerte por haber tomado un tiempito un sábado con nosotros el día lunes sale tu episodio así que spoilers como dice Ibarreche gracias por la oportunidad por conversar espero que te hayas divertido y muchas gracias perfecto espero que hemos pasado una gran tarde si chicos gracias y cuídense chau chau